Música Música Todas las mujeres bonitas ando yo buscando Una que me quiera como quiero yo Digo lo que necesito, tiene gracias Mi corazón vuelvo al menor de amor Y yo creo que su vida es mi odio que era la pasión Seré siempre mía, algo que suerte va a durar ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón ¿Qué dijo Dios? Dios está tomando un paso en la hora de mi corazón Pero si no la voy a contestar, que va a su rica con la tira la búsqueda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!